Estaba hablando el tema de Chenique, y nosotros decíamos que en el mundo se preocupaba, porque no se preocupaba, porque no se preocupaba como partidario, que no se preocupaba, que no se preocupaba, que no se preocupaba, que no se preocupaba bien. ¿Cómo le tomás vos esto de la designación? Incluso, voy a dar un dato, yo hablé con Fernando, y está con una sensación extraña también de la designación, porque también juega comprometido, ¿no? Bajo la lupa. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, sí, estamos atentos, como hay que estar en estas etapas de finalización del torneo, así que obviamente que por ahí hay cosas que se pueden llegar a evitar, como la situación de depresión lógica para él, por el hecho de ir ahí y demás, y que después sus decisiones en la cancha puedan condicionarlo, pero nosotros estamos atentos a esas situaciones, más allá de que pensamos que es un buen árbitro y que va a ser lo mejor de las cosas en el domingo. El problema es que se le va a poner un valor agregado, así hay errores para cualquiera de los lados, yo no estoy hablando con la ciencias, juega con esa presión, casi que la designación lo compromete más tarde que a cualquiera, ¿no? Sí, seguramente será incómodo, pero bueno, es algo que la gente que toma esas decisiones habrá analizado y habrá creído que es de esa manera. Más allá de todo, el equipo tendrá que hacer un partido de sobrellevar muchas cosas, y dentro de esas tendrá que entender que el árbitro hará lo que sea correcto y lo que sea mejor para el partido. ¿Cómo es? Porque a ver, yo, uno puede hacer un repaso breve, yo no sé siquiera creo que estamos en tiempo de hacer balance, no al contrario, pero digo, uno puede hacer un repaso breve, y este plantel está muy bien conformado, nosotros le decimos que si no tienes un buen auto, ya hay que llevarlo a la meta, ¿qué conductor tendrá que encargarte de llevarlo a la meta de manera correcta? Pero tiene un buen auto, hay un buen plantel, hay recambio, y me parece que esto se está notando en el final del torneo, ¿no? Digo, ¿cómo lo vives vos? ¿Tenés esa clima también desde haber armado un plantel? ¿Conocí dice dentro? ¿Conocí dice dentro? ¿Conocí dice dentro, con su cuerpo técnico, que se ve y que sea protagonista en la de la escena? Nosotros, en cuanto a la hermosa, estamos muy contentos por el grupo que se pudo conseguir, por los rendimientos que se han podido conseguir, obviamente que no todos los refuerzos que uno trae salen de la mejor manera, pero seguramente que en un porcentaje muy alto hemos acertado, y ese acierto es por un análisis que se hace, por la secretaría, por cómo se averigua en cada situación particular, por cómo se separa, pensando en la forma que se puede el técnico, pensando en lo que es lo mejor para el club, y desde ese lugar estamos satisfechos. Después, obviamente, que el objetivo puede que se logre, puede que no, y eso va a condicionar siempre la alegría de todos, pero enfrentando a esa parte del armado creo que es satisfactoria, y que en cada año en que hemos pasado, nosotros hemos tratado de mejorar el plantel, y así ha sido, es decir, desde el primero que hemos, lo menos que me ha acercado a mí, ser parte, que hasta hoy todos los canciones han tenido un crecimiento. Yo te lo pregunté hace mucho, te lo voy a preguntar ahora, tranquilamente, podés ser alguna gambeta, no sé si está dentro de sus características, pero te lo pregunté hace mucho, y vos fuiste muy claro en aquel momento, de estas tres fechas también depende, tres, cinco, ojalá que sea la mayor cantidad de fechas posible, ¿no? ¿Depende de tu futuro? Yo, como lo dije siempre, estoy un agradecido a Quilmes, de la posibilidad que me dio, y estoy muy contento en el club, y cuando termine este año, hablamos deportivamente, analizaré qué es lo mejor para el club, y en consecuencia, tomaré una decisión. A partir de ahí, es lo mismo que hablamos en su momento. Después, si hay algunas propuestas o no, la verdad que no son hoy importantes para mí, sino que me enfoco, si tiempo sí, en el objetivo que trazamos, no en este torneo, sino que lo venimos proyectando ya desde hace varios torneos. A ver, entre comillas, te tengo que dar la palabra, te lo uniroso mucho, te pone bien alto, en el momento de Quilmes. Está bueno esto para vos, lógicamente con la responsabilidad que significa, porque si se da, seguramente, era una medalla importante. Ahora, si no se da, también habrá ese cargo de responsabilidad. Yo siempre dije lo mismo que las decisiones en la parte deportiva siempre voy a ser responsable, porque formo parte de eso. Dentro de la Secretaría, todas las decisiones que se tomen deportivamente, uno se tiene que hacer responsable. después, después, respecto a lo de Facundo, tengo buena relación, tengo un muy buen entendimiento, y creo que el proyecto de Quilmes se ha sustentado muchísimo, el trabajo de él, no se ha dado mucho. Tener un técnico de casi dos años en el fútbol argentino, habría que ver la lista. Ustedes seguramente lo sacarán más rápido, no sé cuántos técnicos, acá me ubicó, que es eterno. Me parece que el Nacional B, no sé si hay muchos, y en primera división, ya me damos cuenta que también cambiaron casi tres y 14 técnicos. Para nosotros siempre eso fue importante. Y después, con todas las cosas que nos da Facundo, de la exigencia de estar siempre atentos, de entrenar, de la mutación que ha tenido el equipo, de la variación, de ambas partes. Nosotros a veces hemos tenido que sacar a algunos jugadores por algunas situaciones económicas, y él se ha adaptado a eso, y después ha encontrado en otros jugadores otra posición, y ha cambiado su forma, su sistema, ha variado. Entonces, ese ida y vuelta ha hecho que creo que hemos crecido juntos, tanto en la parte del cuerpo técnico, como en la parte del club. Hay una realidad, y eso te lo consulto en base a la metodología de trabajo. Yo, Facundo nos habla que tiene opciones, de que está en una lista de Newell, en algún momento hay un trascendido de que figura en un lugar lejano, pero también figura en una lista de San Lorenzo. Esto lo ha potenciado Kirchner, en tu trabajo en Kirchner. Digo, en tu manera y en tu metodología de trabajo, digo tú, y hablo de la institución, junto con Lisandro, junto con Mateo, digo, se piensa, se empieza a analizar cómo seguir en caso de que este Facundo no continúe. Vamos a suponer, por una mejor oferta, para no entrar en un lío, me parece que en una semana, para entrar en un lío. Digo, por una mejor oferta, Facundo decide que una oferta no puede reemplazar. Digo, se empieza a laburar, se empieza a ver, se empieza a escauciar, por denominarlo de alguna manera, otros técnicos. Nosotros lo que estamos trabajando hoy es en los dos escenarios del tema de los posibles refuerzos, porque son diferentes características en distintas categorías. Eso sí lo estamos trabajando, viendo y analizando qué podemos proyectar en una continuidad en ciertos jugadores, en dónde podemos mejorar el plantel, y eso lo estamos haciendo en los dos escenarios. En cuanto al tema del técnico, no estamos analizando, y siempre pensando en una continuidad. Después veremos. Como decís, puede haber ofertas, puede haber presentaciones, puede tener una decisión él, puede tener una decisión del club. No sé, hay que finalizar esto, él finaliza su contrato, y a partir de ahí nos sentaremos para ver qué es lo mejor. Seguramente que desde el lado nuestro siempre vamos a apostar a una continuidad, porque también nos ha demostrado que el resultado tiene gran parte en eso. el trascendido sea que no va a continuar, porque ninguno de los dos tiene, digo, ni la institución, ni Facundo quiere continuar, porque creen que hay cosas que es un sitio ocurrido. Eso, ¿entendés? A ver, no lo dijo nadie, la verdad, bueno, nosotros con Facundo no hablamos, pero tampoco hay gente que reconozca esto al aire, por eso hablo de un trascendido periodístico, pero ¿entendés que esté ahí? Sí, sí, porque puede, como decís anteriormente, un técnico que lleva más de dos años en un club, o casi dos años, tiene el 65% de los puntos, es lógico y es normal que pueda tener ofertas y pueda tener alguna situación, ahí tengo que conseguir el 30 o 40% de los puntos y aparecen en un equipo grande, entonces hay muchas otras que a partir de ahí se verá a fin de año qué es lo mejor siempre para aquí, acá tiene que estar siempre para aquí, por delante el club, para nosotros vuelvo a lo mismo, siempre el hecho de tener continuidad nos ha dado la posibilidad de seguir, de seguir, de seguir mejorando y de seguir creciendo, a partir de ahí bueno, veremos cómo va todo y lo demás es entendible. Veremos cómo va todo, lo importante es que más allá de estas cosas, el grupo está bien, el cuerpo también está bien, los directivos están bien, todos en la misma línea, todos en la misma sintonía, ustedes, la gente, aprovechemos eso e intentemos llegar a lo máximo que seguramente es lo que todos creemos. en general cuando llegan aquí al estadio, ¿cuántos son? ¿no? tenemos un diálogo y charlamos un poco y vemos las situaciones. ¿No crees que va a jugar con presión? Ya pasó con el partido de Itacarita, el árbitro de los humanos que sabe a dónde va, a dónde toca, tendrá su personalidad, pero seguramente entenderá las posturas de cada lado y lo que le pueden llegar a plantear. Bien, ahí estaba Tío Coloto, muchachos, metimos un bocurrí, pero me parece que hay que prestar atención a la nota con Diego de corte.